A partir de mañana aumentan los pasajes de trenes y colectivos tanto para quienes pagan con monedas como para los usuarios de la tarjeta SUBE. Si tenés auto y vivís en la zona sur, seguramente ya lo sabés, también aumentaron los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata. En hora pico van a llegar a 5 pesos. Todo es importante, toda moneda suma. Entonces si de otro lado no hay un ingreso, entonces se siente todo. Si le usaran la plata realmente de la recaudación de lo que se paga de boleto, para arreglarlo, sí, estaría bien, porque realmente no es caro. Una porquería, porque nosotros los que usamos el colectivo tenemos que estar pagando y no nos aumenta el sueldo, el sueldo que tenemos no nos alcanza para pagar el colectivo, para comer, para nada. Los usuarios del transporte público miden ya el impacto que aparejará el aumento anunciado en las tarifas de trenes y colectivos. De acuerdo al nuevo esquema, el boleto mínimo de colectivos que hoy cuesta un peso con 10 centavos pasará a cobrarse un peso con 50, mientras que la tarifa de un peso con 25 centavos se fijará en un peso con 70. El boleto mínimo de tren en tanto irá de 70 centavos a un peso. Para quienes no cuenten con la tarjeta SUBE, los nuevos incrementos se pagarán el doble. Es sorpresivo, pero está bien, pero ahora ya. Mirá, en el caso del tren la verdad es que no mejoró a tanto, me rompe más en el colectivo. Eso, la verdad es que me jode porque hay diferencias. Y a veces, por ejemplo, ahora con el aumento hay lugares donde no te cargan la SUBE. Yo pienso que está, es barato viajar en Buenos Aires, creo que está bien el aumento. Gracias.